Y nos trasladamos a la libertad. El ministro de Agricultura inauguró la primera etapa de un canal de riego en el distrito de Laredo. La obra contribuirá al desarrollo agrícola en la zona. El ministro de Agricultura, Rafael Quevedo Flores, llegó hasta el sector Bolsillo del Diablo en Conache, Laredo, donde fue recibido por los agricultores y beneficiarios de la obra de canal de riego cerrado. Allí entregó el cheque por 268.604 nuevos soles al presidente del núcleo ejecutor de la mencionada obra. El presidente del núcleo ejecutor, José Mercedes Acevedo, agradeció la presencia del ministro y la obra realizada, pues beneficia a los agricultores de Conache, Cacique y el Arenal. El titular de Agricultura recibió un documento por parte de la Junta de Usuarios de Moche para continuar con obras similares en la región. Quevedo procedió a la inauguración del canal junto a una campesina y a su vez manifestó su satisfacción por la obra, que tiene gran potencial. Por ello, pidió a los funcionarios del programa subsectorial de irrigaciones que presenten un proyecto integral para continuar con los trabajos en la zona. Contento. Me han hecho recordar ustedes los inicios de mis trabajos en los arenales en Chavimoche. Sé lo que es trabajar en estos arenales y desde luego también qué es lo que tenemos que hacer para mejorar ese tema. El ministro resaltó la necesidad de contar con un instituto de investigación regional para que los cultivos rindan. Paralelamente, tratando junto con el gobierno regional de poder lanzar un instituto de investigación regional que sea tutelado por el INEA de Perú. Y es ahí donde debemos estar haciendo las investigaciones, o acá en situ, para que podamos ver qué cultivares aquí pueden rendir mucho mejor y empezar a establecerlos. Que ve dos flores, precisó que la tercera etapa de Chavimoche y Palo Redondo es lo más importante para la región y que puede ser una iniciativa público-privada u otro modo de inversión.